¿Reconocimiento del lugar? Bueno, sí, que al principio siempre lo que hago es reconocer el lugar. Como la parte más difícil también de una esquina, la importancia de una esquina, ¿cuál puede ser? ¿O de un suelo? ¿O de un techo? Pero bueno, si le sacas partido a eso, es una operación difícil. Pero de todas maneras, tampoco soy la primera persona que pinte interiores, ni lo seré. Y al final era eso, la cercanía del mar, los refrescos, el agua, pero estamos rodeados de mar y ahora lo que estoy haciendo precisamente son eso, marinas inmensas. Marinas es por llamarlas de alguna manera, porque no es el mar tampoco, ¿no? Un cuadro, es un cuadro. Esto no es el mar, es todo un cuadro. Y aquí, pues, ya te digo, aquello de... Yo digo, coño, pues la habitación que es más profunda está, que era la pared, pues sacas adelante y lo convertir esto en un cuadro, ¿no? Y veo que ha pasado bien el tiempo por él. La verdad es que... Que me gusta, me gusta. Cuando ahora lo veo, coño, yo el otro día... Yo siempre he estado peleado un poco con lo que hace, ¿no? De ver lo que uno hace. Pero bien. Algo untuoso, ¿no? Algo... Al tocar, como dice la gente, al tocar lo que no se puede tocar, no sé. Que salga, que salga ella del lienzo, ¿no? Que tampoco es... Que salga hacia afuera y se integre aquí en el tema, ¿no? Pero también es ficticio, porque... Hasta una capa fina de óleo tiene tridimensional, ¿no? Hasta el grafito es una mínima también de añadir, ¿no? Las habitaciones las pinté de colores precisamente para poder pintar los cuadros de colores, ¿no? Como Oramas había pintado las casas de colores y tal, pero yo las pinté por dentro, ¿sabes? Le pongo en el texto aquel de... Sobre Oramas en él. Pinté las casas pintadas por dentro. Yo creo que en este cuadro además hay muchas referencias... ¿A Oramas? A Oramas, al arte en Canarias, porque a mí siempre me gusta también mucho esa ventanita que abres allá. Sí, es el patio con las plantas y tal, digo, a ver cómo... No entraré en detalles con las historias, pero dejaré intuir ahí que... Pero hay un paisaje muy canario, ¿no? Sí. Y una leche. Yo me acuerdo, me encantaba la planta, tenía el patio ahí lleno de... Y para qué ir buscando más, ¿no? Se lo diera todo ahí. No, ya está ahí.